Hemos avanzado en favor de la igualdad, la paridad, la tolerancia, la no discriminación, en el respeto a los derechos humanos, reivindicando siempre a los más vulnerables. Además, seré un facilitador para el trabajo legislativo, promoveré el diálogo y la tolerancia. El derecho a disentir, el respeto a la pluralidad y a las decisiones de la mayoría serán eje en la conducción de los debates. Venimos de diferentes estados, tenemos historias de vida distinta y representamos diversas visiones del futuro. Pero coincidimos en un solo objetivo, la patria es primero.